Está claro que hoy yo no me esperaba la prueba que me he encontrado porque un cross es mucho más bonito para mí que correr por asfalto. Entonces he disfrutado de la carrera igual que un niño, con grandes rivales a mi lado, Jorge Rodríguez, Oscar Martín, Raúl Granjo, David Machicado que me lo ha puesto muy difícil, pero la victoria si lo haces con gente que es muy buena como ellos pues se valoran francamente. Pero quiero destacar sobre todo por qué he venido aquí. He venido por una causa para mí muy importante que es la integración y ver correr a las personas que tienen una discapacidad física y psíquica es lo más grande y te das cuenta pues que realmente lo poco, te das cuenta realmente pues dónde está el gran esfuerzo, la gran capacidad de superación. Lo que me ha enseñado esta gente hoy es, me llevo eso porque es francamente bonito e importante. Estoy muy contento por haber ganado la San Silvestre de la Villa de Mora. Llevo todo el mes de diciembre preparando para esa fecha señalada. He corrido Sonseca, Consuegra, el Cross de la Espada Todelana primero, una serie de carreras para llegar bien y he conseguido el objetivo pretendido que era poder llevarme la San Silvestre de Villa de Mora. Que desde aquí quiero agradecer pues a todo el mundo que me apoya y me sigue y me da ánimo, sobre todo en los momentos difíciles, como por ejemplo tú Aurelio, que siempre estás ahí y para mí es muy importante que la gente como tú me apoye en los momentos difíciles. Muchas gracias.